¿Me está grabando? La pílula sobre ascendencia personal y convulsión social. Mi nombre es José Carlos. Soy miembro del equipo de líderes de la ascendencia extracciada. Buenos días, soy Sonia Fernández y también soy miembro del equipo de líderes de la ascendencia personal. Somos representantes de Castilla-La Mancha en el equipo estatal. Os presentamos a las personas que hoy van a participar en la pílula. Hablando sobre ascendencia personal y participación social. Verónica Pavón Mejías, representante de las personas con discapacidad en Laun Toledo. Irene Ramos Rubio, representante y líder del centro Kidacalo en Alcázar de San Juan y parte del equipo de líderes de AFAS. Vanessa Pérez Malasca, miembro del grupo de liderazgo de Plana Inclusión Castilla-La Mancha. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Verónica, ¿nos puedes explicar en qué consiste ser representante de Laun Toledo? Pues en el mes de julio se realizaron unas elecciones en mi asociación. Yo presenté mi candidatura y fui la más votada por mis compañeros. Para ser representante de las personas con discapacidad en Laun Toledo. Muy bien, Verónica. ¿Y actualmente en qué actividad participas? Yo trabajo en un colegio de monitoreo de comedor. Vivo en una vivienda con el acuerdos compartidos por las tardes voy a hacerse de empleo. Y participo en ocio con mis compañeros de vivienda. ¿Cómo te hubiera ayudado el tener un asistente personal, por ejemplo, para encontrar trabajo? Me hubiera ayudado en preparar el currículum, buscar ofertas, preparar entrevistas y formarme. ¿Quién te ayudó y cómo? Me ayudó Álvaro, que es preparadora laboral y busca ofertas de empleo. Y nos ayuda en la asociación. Me presto los apoyos necesarios en mi trabajo hasta que me adapte al puesto. ¿En qué área de tu vida crees que te vendría bien tener un asistente personal? Me vendría bien para organizar las tareas de hogar, como gestionar el dinero para conocer gente nueva y para gestionar mis fitas médicas. ¿Conoces a alguien que tenga asistente personal? No, aquí no. Aquí nos prestan los apoyos los profesionales de la asociación. Vanessa, ¿puedes contar que es el equipo que vive bajo? Es un grupo de personas con discapacidad intelectual que ayuda a otras personas a ser independientes en el día a día y que además defienden sus derechos. ¿Nos puede decir en qué actividades participas tú a tu malmente? Pues participo en muchas cosas. Estoy en el equipo de mano en mano, estoy haciendo cursos, estoy dos días a la semana trabajando en un centro municipal. Participo en diferentes programas de plena inclusión, como en el grupo de liderazgo. Por ejemplo, Manesa, te hubiera ayudado tener un excelente personal en tu música de empleo. Sí, me hubiera facilitado en saber dónde buscar, echar currículos, preparar entrevistas en los primeros días de mi incorporación. ¿Y en qué otras áreas de tu vida te ayudaría un excelente personal? Pues en muchas cosas me ayudaría a conocer personas con las que poder comportar mis hobbies, en organizar, planificar las tareas del hogar, en las cosas del día a día. Seguro que mejoraría mi estado anímico porque ahora estoy todo el día en pensión. No, en Castilla-La Mancha es difícil conocer a alguien que tenga asistente personal. A ver si esto cambia. Irene, como líder del centro FIDA-CALO, cuéntanos qué es el centro. Tenemos dos servicios, uno abajo donde están las personas que necesitan más apoyo y otro arriba que con un centro ocupacional, que son personas más automáticos y donde se hacen diferentes talleres. ¿Qué haces allí? Sí, soy trabajadora de pintura y de artesanía. ¿Cuál asunto funciona como líder? Pedí que se nos escuche y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual. También que el centro esté en las mejores condiciones. Por ejemplo, solicité durante los meses de verano en el horario del centro sea reducido, hasta las 3 de la tarde. Lo hablé con mis compañeros y los que estaban de acuerdo firmaron una hoja de sugerencias. Y ahora están estudiando esta propuesta para el verano que viene. El asistente personal es un profesional con el que se establece un contrato laboral y un salario. El asistente personal ayuda a la persona con discapacidad intelectual o en situación de dependencia a desarrollar su propia vida. Apoya el proyecto de vida de una persona y contribuye a cumplir sus metas, deseos, ilusiones y sueños. Promueve la inclusión en la comunidad, ya que te presta apoyo directamente en el entorno. Está pensado para cualquier persona con todo tipo de discapacidad y para cualquier nivel de apoyos que necesite. Mi compañero José Carlos ha tenido la vez de asistente personal. Ahora él os contará su experiencia. José, disculpa, no te escuchamos. Tienes el micro cerrado. ¿Puedes empezar? Que no te hemos escuchado. Hola, me llamo José Carlos. Quiero contarnos que he tenido dos veces la experiencia de tener experiencia personal. La primera vez fue en Madrid. Mi hermano me buscó una asesión para hacer un curso de asesión laboral. Compartía piso con mi hermano. Se puso contacto con penacusión de Madrid. Y no informó la figura de la experiencia personal. Fue un apoyo para mí. Me enseñó a ir de un sitio a otro. En metro. También a cocinar un poco. Cuando mi hermano se fue a hacer un máster fuera, yo me quedé solo en Madrid trabajando. En la segunda vez que tuve excedente personal, me ayudó en la acusión de Castilla Mancha, en Cuenca. Después de apoyar una oposición, tenerme que, y poco más, un poco volar a mi trabajo, nuevo trabajo, me apoyó mucho a conocer gente y no existirme tan solo hoy. Me siento contento en Cuenca y mi trabajo. Me siento contento en Cuenca y mi tiempo libre. Ahora, los participantes quieren lanzar un mensaje para todos los que no existen. Tienes venido viendo qué quieres decir sobre la experiencia personal. Es necesario que se conozca la figura de asistente personal y que llegue a más personas con discapacidad intelectual. Vanessa, no te escuchamos. Si estás hablando, no te escuchamos, corazón, tienes el micro cerrado. La asistencia personal es clave para la vida independiente y para la participación social. Necesitamos asistentes personales en Castilla Mancha. Todas las personas tenemos derecho a participar en la sociedad, ya sea en ocio, en actividades de voluntariado, en política, etc. Para todas las personas con discapacidad intelectual que necesitan apoyo, la asistente personal es la mejor opción, ya que es la propia persona con discapacidad quien decide qué profesional se los da, cómo y cuándo. Antes de acabar, vamos a ver las preguntas que nos habéis dejado. De plena inclusión, Sonia Obedo, ¿nos podéis contar la diferencia entre un preparador laboral y un asistente personal? Un asistente personal es una persona que contratas tú y te presta el apoyo en que necesitan lo que tú necesitas. José Carlos, ¿el asistente te vino bien para conocer gente? ¿Durante cuánto tiempo lo tuviste? Unos meses. Unos meses. Vamos a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta, ¿vale? Y dejamos un tiempo para ver si alguien más quiere comentar algo. Sonia, yo creo que faltaba una parte que había preguntas hacia Irene que no ha podido contestar, yo creo. Le preguntamos lo del Centro FIDACALO, pero también le preguntabas a ella en qué le vendría bien el asistente personal. ¿Lo recuerdas? Ah, sí. Irene, ¿no se me quiere contestar? ¿Se viene bien el asistente personal? Si me hubiera ayudado a saber cómo tengo que pedir la cita, con quien tengo que hablar sobre los problemas de fútbol y en general a resolver dudas que me surgen a veces. ¿Hay algo que te hubiera resultado más difícil como líder del Centro FIDACALO? A la hora de pedir nuestros derechos, me ha sido más difícil el papeleo y la relación con el ayuntamiento. Desde el primer acusión nos dice, ¿y cómo contrataste al asistente personal? ¿Lo tuviste que pagar tú, José Carlos? No. Me suicidaron de pena acusión. No. Sonia, ¿tú en qué participas actualmente? Pues yo participo en el asistente personal para dividir, estoy también como Anessa en liderazgo. Pide algo que yo no sé para no participar más. ¿Te vendría bien un asistente personal? Pues sí. ¿Trabajas? No, voy a trabajar. No, voy a trabajar. No, voy a trabajar. Pedro, ¿no puede contar cómo te ayudaron en tu pastel? A mí me ha ayudado Álvaro y es preparador, preparador de escaseos ya. Pero, ¿cómo te ayudaron? Me ayudaron a buscar a Álvaro, preparador laboral. A buscar un trabajo en el comedor. ¿Alguno de vosotros os gustaría participar en más cosas? Sí, pero no tenemos tiempo. ¿Alguno de vosotros os gustaría participar en más cosas? ¿Al llamar personas con asistentes personal? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. ¿Alguno de vosotros os gustaría participar en más cosas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias. Vamos a dejar estos minutitos por si alguien más se anima a preguntar, ¿vale? Para que le respondáis acerca de asistencia personal y participación social. O si queréis contar alguno o algo más. Vale, ok. Gracias. Gracias. Gracias, María. También tengo que decir que el asistente personal te ayuda a ti solo, y reparar la voluntad te ayuda a mucha gente. Muy bien, pues bueno como no hay más preguntas José, creo que ya nos quería recedir y ya cerramos porque ya no hay más preguntas para vosotros Muchas gracias Son Espera Sonia, hay Ana Jiménez dice ¿Conocéis cómo se tiene que tramitar esa prestación? Aquí en Castilla-La Mancha todavía hay muy poquitas personas que la tengan es una prestación que depende del grado de dependencia y bueno pues sería el trabajador social del centro base el que pudiera gestionar esta prestación pero aquí en Castilla-La Mancha como digo se da en muy poquitas ocasiones estamos intentando que cambie y que muchas más personas con discapacidad intelectual puedan optar al asistente personal Ana ¿Qué es lo que se hace? Presidente, personal adiós 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 Más fácil a la vida, a las personas con discapacidad. Muy bien, José. Pues si quieres ya, como veo que tampoco hay más preguntas, no sé si alguien más quiere decirnos algo. Si no ya pues puedes despedirlo si quieres, la píldora. Muchas gracias a todos por vuestra participación en la píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado y habéis aprendido algo más sobre el tema. Muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!